El Cuerpo Humano El Sistema Nervioso El sistema nervioso te ayuda a relacionarte con tu entorno, regula y coordina las actividades y funciones del cuerpo a través de los impulsos nerviosos. Los sentidos también mandan información del exterior al cerebro. El Sistema Nervioso se divide en el Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso Periférico. El Sistema Nervioso Central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral. El Sistema Nervioso Periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo.